Bueno, Male, felices 15, espero que la pases genial, es tu noche, disfrutá, te amamos todas, te queremos, vamos a estar siempre, así que, bueno, nada, disfrutá. Male, te amo mucho, feliz cumple, no está de mí, no pudo venir, pero pasala genial en esta hermosa fiesta y te deseo lo mejor, te amo. Male, feliz cumpleaños, espero que la pases más raro, te queremos. Bueno, mejor amiga, sabés que te amo, que me interesen todas, que yo hablo muchas veces de bodernos juntas y de ser lejitas, así. Dale, boludo, ¿qué estás haciendo? Es que no sé cómo parar esto. Dejá de caramba, chicas, no, dale, chicas, no, 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 no. Intento seguirte pero no doy más, sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica, dejá que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacé como yo, a veces sos tan genial, persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática, tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Si llaman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte, caminarte. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte, caminarte. Algunos momentos de esta eternidad, me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte, caminarte. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte, caminarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte, caminarte. Cómo me gusta verte, caminarte. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte, caminarte. Cómo me gusta verte, caminarte. Cómo me gusta verte, caminte. Gracias.